Próximo testigo, agente especial Daniel Magnamara, en la unidad de investigaciones bilaterales hemisferio occidental. ¿Está familiarizado con el porqui y estas llamadas? Sí. Dice, entró el ministro que nombró Juan Orlando, ¿entonces? Brian Ruiz trabajaba para un hermano del presidente Juan Orlando. El presidente asignó un equipo de élite para matarlo. Voy a ofrecer algunas estipulaciones. Juan Orlando Hernández en gmail.com Hagamos una pausa ahora. Lea este documento. Juan Orlando Hernández en gmail.com Línea 22. Jo. ¿Y esta es la información de contacto del celular de Giovanni Fuentes? Sí. Del comisario Martínez, ¿qué dice? Para evitar escuchas telefónicas, ¿cómo buscarlas? ¿Cuál fue la fecha? 25 de febrero de 2020. ¿Qué dice Porqui aquí? Que el presidente asignó un equipo para matarlo antes que sea un inconveniente si los estadounidenses lo arrestan y se lo llevan. ¿Revisaste fotos de armas de fuego en el celular de Giovanni Fuentes? Sí. ¿El documento público hizo referencia a una ametralladora verde que Giovanni Fuentes obtuvo de un oficial militar hondureño de alto rango? Sí. ¿Una estipulación entre los abogados de Estados Unidos y Ho de que estas pruebas son de iClub de Giovanni Fuentes? ¿Qué dice esto en la cuenta de iClub de Geo? CC4 es Juancho. ¿Y Juancho es un apodo para Juan Orlando Hernández? Sí. ¿Y en cuanto a Edgar Ríos y Plutón? Él dice, los están resucitando de entre los muertos. ¿Y Plutón ha fallecido? Sí. Estipulación sobre los teléfonos de Tony Hernández incautados al ser arrestado en el aeropuerto de Miami. Leamos los mensajes. Tony Hernández, el 9 de marzo de 2018, escribe sobre el rifle. Sí, me gusta. Entonces, me gustaría calibre 17. De los contactos en el teléfono de Giovanni Fuentes, ¿puedes leer esto? Juan Orlando Hernández en gmail.com No hay más preguntas. ¿Contra interrogatorio? ¿Ese es su correo electrónico personal? No lo sé. ¿Hablas español? No revisé las traducciones. No hay más preguntas. Evelyn Pérez, Noticiero Soy Mismo.